El robo es un hecho vergonzoso, detestable, pero más detestable es cuando se realiza contra un asilo de ancianos o contra una escuela. Y este es el caso que nos afirma Roderacosta de Olanchito. Se introdujeron cacos a la escuela Modesto Chacón. ¿Qué se llevaron? Le escuchamos. Buen día. Buenos días, muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito. Tenemos que informar, por la segunda ocasión, se introducen a robar a la escuela Modesto Chacón de esta ciudad, llevándole equipo de computación y de cocina y además quebrándole la puerta de computación. Ya pues la parte de las autoridades han llegado a este lugar, pero aquí está la directora, la licenciada Selma Cárcamo. Profe, es preocupante esta situación, no han comenzado las clases en este nuevo año y ya se dan con esta sorpresa ustedes. Sí, muy buenos días. Pues en este momento, ¿verdad? Se nos informó de parte de padres de familia en que el centro educativo había sido violentado, entonces nos hicimos presente acá y nos hallamos con la sorpresa de que es cierto, de que se metieron al aula de computación y a la cocina. ¿Qué les llevaron, profe? Porque vemos que todavía no han terminado de evaluar acá. Pues fuimos al aula de computación y nos llevamos la sorpresa de que se llevaron ahí unos aparatos, ¿verdad?, que utilizan los niños como ser unos audífonos. Las computadoras pues estamos viendo el inventario a ver si están completas y en la cocina pues también nos llevaron estufa y ollas y algunas cuestiones que estamos ahorita en evaluación. ¿Esta es la segunda vez, me dice, que se han introducido a este centro educativo? Sí, es la segunda vez. Le hacemos un llamado a las autoridades que por favor vigilen esta zona, ¿verdad?, ya que sabemos que es una zona donde hay bastante delincuencia y los delincuentes pues no descansan, ¿verdad?, sabiendo obtenerlo más fácil. Muchas gracias a la directora de este centro educativo. Con esto vamos a regresar. Si no hay alguna consulta, hasta los estudios de HCH Televisión Digital desde la ciudad de Olanchito. Gracias compañero Rodera Costa y ojalá que las autoridades den con el paradero de estos delincuentes.